Bueno, estamos con la licenciada María Sisma, que nos viene a visitar desde Buenos Aires. Bienvenida a Río Cuarto, María, y con Juan Pablo Sorsa. Gracias también, Juan Pablo, como representante del Colegio San Ignacio. Y un poquito, bueno, para hacer referencia así muy minuciosamente, ¿a qué se debe la visita de la licenciada en esta oportunidad aquí a Río Cuarto? Sí, bueno, eso corresponde a un proyecto que se está realizando ya hace dos años de convivencia escolar dentro de la escuela, que venimos trabajando con alumnos y también con los docentes directivos. Y a partir de este año se abre un espacio de reflexión para padres del colegio y también abiertos a la comunidad. Entonces, esta es una segunda instancia de reflexión que tenemos en el año sobre la temática de acoso escolar y bullying, ciberbullying, que es otra de las temáticas actuales, donde, bueno, va a dar una charla hoy a la tarde, María. Bien, María, bueno, ¿qué es esto de acoso escolar, esto de bullying que tanto estábamos escuchando constantemente? Sí, impactó mucho en los medios, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en nuestro equipo libre de bullying y nunca, como estos dos últimos años, hubo tanto interés. Nos referimos siempre a situaciones entre pares, al acoso sistemático, intencional, sostenido en el tiempo, y que tiene características determinadas. Por eso es importante que siempre nos juntemos y hablemos y reflexionemos del tema, porque si no, naturalizamos la palabra sin indagar demasiado de qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo, tanto con bullying como con ciberbullying. Bien, ¿y quiénes serían los protagonistas de esto? Los protagonistas son chicos. Los protagonistas son chicos en edad escolar, en donde podemos encontrar ciertos roles, hay un, sí, desde lo teórico, hay un chico que se va a ocupar, digamos, de manejar al resto del grupo, va a determinar, de alguna manera, con el apoyo de los demás, a quién se va a atacar, entre comillas, siempre a atacar. Y hay un grupo de espectadores, más o menos activos, que refuerzan este tipo de estructuras. Ahora, hay padres, hay docentes, hay una comunidad, el barrio, la vendedora del kiosco, todos los que están alrededor de los chicos, que también tienen un rol importante. Entonces, actores son todos, somos todos, algunos con más participación que otros. Pero esto afecta a cualquier estrato social. Ah, sin duda, sin duda, porque no es patrimonio ni de cuánto se tiene, de cuánto no se tiene, tiene que ver con, lo que subyace siempre es, sentimiento discriminatorio, de exclusión, un ansia de tener y de compararse con el otro, a ver quién tiene más, en función de eso que uno tiene, a qué le da acceso, si entonces se pertenece o no se pertenece, se está o no se está. Y estas cosas, los chicos las expresan con las herramientas que tengan. Más allá del dispositivo, del elemento, del objeto que tengan, lo que está debajo, los sentimientos, es igual. Ahora, ¿es como que va en tendencia esta violencia? ¿Es como que cada vez, o es como que cada vez se sabe más? Las dos cosas. Hay veces que hay problemáticas que no se hacen, digamos, visibles, porque no se problematizan, porque son cosas que siempre pasaron y de golpe empieza a hacer ruido, decir esto que está pasando desde siempre, ahora no me está gustando, o quiero hacer algo para modificarlo. Hay un montón de ejemplos en esto, de violencia doméstica, de discriminación, en donde llega un momento en que es un problema. Entonces, se habla, y a partir de que se habla, a veces, desde los medios, a veces se hace creer, digamos, por la herramienta, como que hay más de lo que hay. Muchas veces lo que hay no se muestra. Entonces, por un lado hay más, por el otro se habla más, y por el otro vivemos en un mundo que cada vez se vuelve más, de alguna manera, individualista, competitivo, consumista. Está la otra parte, no es todo el mensaje esperanzador, porque también tenemos a un grupo de gente, como en este caso, el Colegio San Ignacio, en lo que nos toca hoy hablar justamente, en donde, bueno, vos sabés que, Juan Pablo, que lo comento también, aprovechando la visita de esta licencia, que cuando hablamos recién detrás de cámara, las charlas que han dado ustedes anteriormente, que han brindado a la comunidad en general, que han sido con una apertura totalmente a los otros colegios, también, con una invitación totalmente gratuita, cuando me sorprendió, cuando vino el licenciado Claría, por ejemplo, que habló de alcohol, y que, bueno, pensamos cuando iban a ir los papás, en que, bueno, esto del diálogo, esto de que no se habla mucho, y sin embargo, me sorprendió la cantidad de papás y de chicos que fueron a cada una de las charlas, eso es fundamental. Sí, sí, en especial el diálogo, y a partir de este diálogo, repensar la relación que se puede tener, entre las familias y las escuelas, digamos, han cambiado un poco los roles de cada uno de estos, y repensar que si la escuela cambió también, hay que cambiar la comunicación que se tiene con la familia, y en esa relación es donde se piensa un espacio para pensar juntos, básicamente es eso, y creo que, si la gente asiste, es convocatoria, tiene que ver porque ahí estamos pensando, y tenemos conflicto, y tenemos que ver cómo se resuelven, es algo que nos incomoda, y abrir un espacio de reflexión apunta a que podamos pensarlo juntos, que en otros momentos es como, no hacía falta, porque quizás la relación entre la familia y la escuela estaba supuesta, o tenía roles muy claros, y hoy hay que repensarlo, pero bueno, ese es el espacio que se trata de brindar, dentro de otros proyectos que también se trabajan en la escuela, pero puntualmente este es iniciar con un granito de arena de reflexión conjunto con la familia. Bueno, ¿y cuál sería ese mensaje para los papás que hoy te están viendo, y que hoy van a asistir a esta charla, y de pronto, bueno, también saber que es posible, si de alguna manera todos nos comprometemos desde otro lugar? Sí, como decía recién Juan Pablo, el espacio de encuentro tiene que ver con la reflexión en conjunto, de ver de qué manera todos nosotros que somos los adultos, en relación a la vida de los niños y adolescentes, podemos hacer cosas, no se trata ni de culpabilizar, ni de encontrar un responsable, porque no es una sola causa, entonces, también como vos decías, hay mucho de esto, pero hay mucho de resistencia, entonces hay mucha gente que se está, no, claro, muchos miedos de hablar de algo, a ver si creen que esto entonces me veo involucrado, por un lado, vencer esos miedos, pero por otro lado, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas para convivir bien, y no tienen prensa, entonces, no se da a conocer todas las acciones que se pueden hacer, como para encontrarnos, para convivir, para trabajar, para pensar, chicos, jóvenes que hacen, que tienen proyectos grupales, de cooperación, y bueno, se trata también de compartir esas experiencias que a otros les sirvieron, poder compartirlas, y multiplicarlas con los padres esta noche, y pensar también en la realidad de esta comunidad, porque no hay una receta única para aplicar en cualquier institución, en cualquier grupo, eso es muy cultural, es cultural y tiene que ver con el lugar, con las costumbres, con los roles, con el tiempo, con la posibilidad de participación de las familias o no, a veces que no se participa porque no se sabe cómo, porque no se puede, o porque no se le da el lugar, bueno, acá el lugar está, está abierto además, no solamente a la comunidad de este colegio, sino a quien quiera participar, a quien esté interesado, en niñez, en adolescencia, en salud, en educación, en trabajo social. Y bueno, Juan, también esta capacitación que se extiende a los docentes, que eso también es importante, porque bueno, son los primeros que tienen ese contacto directo con el problema, pero además también esto de romper los miedos, de cambiar nuestras creencias, y bueno, desde nuestras creencias poder crecer y sumar. Sí, sin duda, por ahí cuando trabajamos con violencia, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que no lo hacemos solos en una institución, ¿no? Y quizás si no tenemos las herramientas, lo primero es juntarnos con otro a pensar qué resolver y cómo. Y en relación a los docentes, y lo que se está haciendo dentro de las escuelas en general, es poder repensar la escuela en cuanto a la disciplina, y cómo maneja la conflictividad dentro de una escuela, y ahí el rol de los docentes es fundamental, como decís, en pensar cómo pasar de paradigmas viejos que tendríamos que manejar en la disciplina de una manera, a paradigmas que plantean la convivencia y los acuerdos escolares como una nueva forma, y donde los chicos también participan de forma distinta. Entonces, en esa transición estamos pensando también con los docentes qué herramientas utilizar y cuáles son más útiles hoy. Y en especial una de las cuestiones que Mario va a apuntar esta noche también tiene que ver con las nuevas tecnologías, que también hacen repensar el rol de la escuela en ese circuito de comunicación nuevo que tienen los adolescentes. Y justo hablando de tecnología, un video que recorrió creo que la casa de más de uno, porque lo vimos mucho en televisión, fue esto de los chicos filmándose en una escuela, y bueno, nadie haciendo nada y otros dos matándose a palos. Claro, bueno, preguntarnos dónde estamos cuando los chicos utilizan, claro, y no ser espectadores de eso, ¿no? Porque cuando uno sin querer mira y consume ese video y lo multiplica y lo reproduce y lo manda y lo viraliza, está ocupando ese lugar de espectador, ¿no? Que eso es lo que, digamos, de alguna manera lleva a los chicos, más allá de cuestiones más de la época, a tener más poder en ese grupo de pares, ¿no? Porque si yo filmo a todos hoy y se viraliza y lo ven un millón y medio de personas en una semana, bueno, la semana que viene voy a hacer uno más fuerte, voy a subir la apuesta, ¿no? Y los otros también poder querer ahora. Esas mismas herramientas que para los chicos a veces son tóxicas, nocivas, personas donde abusan de la tecnología, en muchas situaciones les sirve como para hacer cosas buenas por el otro también y hacer campañas solidarias y mostrar necesidades y expresar lo que sienten, ¿no? Entonces trataremos también de poder posicionar estas herramientas al servicio de los chicos y de las familias que puedan recuperar o tomarlas como para que les sirva en ese sentido. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por pasar por Río Cuarto, gracias por permitirnos esta entrevista. Bueno, Juan, el agradecimiento, por supuesto, a toda la gente y a los directivos del Colegio San Ignacio. Bueno, y esperemos volverte a ver pronto para hablar de este y otros temas que, bueno, que a todos los papás y, por supuesto, a la comunidad de Río Cuarto nos competen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.